Nosotros nos enteramos prácticamente con la visita de Néstor Pitrola el otro día de nuestro programa, un dirigente del Partido Obrero que era candidato allí en Tucumán, candidato a concejal de, ya les decimos, de Los Ralos, ahí en Tucumán, y lo desmitieron preso, acusado por quemar urnas, justamente él que no había estado en el lugar donde se quemaron las urnas, estuvo preso una semana, una gran movilización para rescatarlo, porque la verdad que fue prácticamente un preso secuestrado, vamos a hablar con él, está en comunicación José Kovac. José, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Bueno, buen día a ustedes y gracias por... No, gracias a vos por la comunicación, contanos un poco dónde fue que estuviste detenido, en qué circunstancias. Sí, bueno, en primer lugar que no es un cargo aconsejal, sino que es un cargo ejecutivo en un pequeño pueblo donde había 7.000 votantes y 25 candidatos. 25 candidatos. El Frente para la Victoria. Lo que ocurre es alrededor de... nos enteramos después, nosotros estábamos en un comedor que tenemos en un barrio cercano a la escuela donde fui detenido, nos enteramos de un arrebato de urnas, una patota que irrumpe en la escuela, rompe portones, inclusive hay comentarios de disparos de armas, se llevan las urnas y las queman en la calle. Minutos después nos enteramos que un marido de una compañera del Partido Obrero que estaba fiscalizando nuestra elección en la escuela, había ido a la escuela a buscar a su esposa en medio de lo que estaba escuchando y es detenido. Toda la patota se va de la escuela, cierran las puertas y quedan algunas personas adentro, entre ellos tres personas que fueron detenidas junto conmigo durante toda esa semana. Bueno, en la comisaría, fuimos directo a la comisaría a pedir hablar con el comisario para pedir información y garantía de la seguridad de esta persona, de las compañeras que estaban detenidas. Nos mandan a la escuela a hablar con el responsable que estaba en la escuela. Bueno, en la escuela no nos dieron ningún tipo de información ni nada, sino solamente nos invitaban a retirarnos del lugar, había mucha gente que les había quedado durante toda la tarde ahí, la noche, entre curiosos y gente que protestaba por lo que había ocurrido y por la impunidad con la que había ocurrido. Entonces ya sobre el final de la noche, sobre la madrugada del lunes, fuimos violentamente reprimidos con compañeras que fueron capturadas a golpes de bastón, disparadas de goma y a mí personalmente me suben un auto, me golpean, me suben un auto sin chapa, me tiran contra el piso, me encapuchan con mi propia campera, me golpean y al constante insulto de este surdo de esto, surdo de aquello, bueno, que hace a las claras ver que era algo que estaba consciente de qué es lo que ellos estaban haciendo y contra quién estaban haciendo. ¿Vos pudiste llegar a identificarte como candidato a delegado comunal? ¿Pudiste decir quién eras? No, no, no pude porque, bueno, sí, en la comisaría sí, pero ya en el momento de este virtual secuestro que duró prácticamente 20 minutos en el que estuve en la ruta en un auto sin saber destino ni nada, nadie sabía a dónde me llevaban, no tuve oportunidad. Ahí no podías ir. Pero seguramente, como les digo, el hecho de que me atacaban con insultos hacia mi condición de militante de izquierda, hace suponer que sí sabían... Sí sabían que eras del pueblo obrero, por lo menos. ¿Dónde estuviste durante esta semana? ¿En qué lugar te tuvieron? ¿Y cómo fue? En Tucumán existe, como creo que existe en otros lugares, es una parte de la policía clandestina que se llama Brigada de Investigaciones, donde son personas que no se identifican como policías, que andan de civil y que generalmente suelen ser los responsables de todas las represiones en la calle o en las plazas o los cortes que se hacen en las calles, que son los que se infiltran entre los manifestantes, agreden a la policía y desatan la represión. Hay un destacamento de esa policía en una ciudad cercana a la capitán, se llamaba Bandario Salí, ahí fuimos conllevados, fuimos maltratados psicológicamente, fuimos encerrados en una celda con piensos comunes, en una celda de 5 por 5, en algún momento llegó a haber más de 20 personas detenidas ahí, nunca menos de 15, con las peores, por supuesto, con todas las peores condiciones de detención no solo para nosotros, sino para personas que llevaban 2 y 3 años detenidas en esa celda de los que estaban ahí, por supuesto, por sus delitos o por su juicio, pero que tampoco merecen esa condición. ¡Qué bárbaro! O sea, te detienen por protestar porque había quema de urnas, te meten en una celda común con delincuentes o con supuestos delincuentes comunes, y en algún momento dan intervención a la justicia, a algún abogado, te dicen que tiene derecho a hacer un llamado, como en las películas. Recién el lunes al mediodía puedo declarar en tribunales, y esto no es notable porque cualquiera que te pueda observar el escrito de lo que se me impunta, se me impunta, se da cuenta de que es redactado a posterior de los hechos de haber sido detenido. O sea, toda una justificación para un escenario en Tucumán donde un escándalo nacional por el manejo fraudulento de las elecciones, donde todos saben, 25.000 candidatos para 4.000 cargos electivos ese día, en una jornada teñida de una obscena manipulación de voluntades de votantes, con traslados en aulas, en móviles, en autos, en colectivos, el reparto público de mercadería, de lo que acá se llaman bolsones, ya llevaba a un final inesperado, que iba a terminar una jornada de esa manera, donde no solamente en Los Jalos, sino en otras escuelas, la propia disputa de estos acoples del Frente para la Victoria, por un espacio de poder en las comunas o en las municipalidades, provocó varios enfrentamientos, y no solamente en Los Jalos, robo y quema de luna, sino en otras localidades también. ¿En la celda esa cuánto tiempo estuviste? Contanos las condiciones de tu detención. Desde el lunes hasta el martes a las 4 de la madrugada, casi 8 días, con una fiscal que se negó en todo momento a dar respuesta, a atender los reclamos, y donde la causa empieza y termina, en un acta que redactaron las policías, sin ninguna prueba, sin ningún testimonio, sin nada que pueda... ¿Qué dice que quema de urnas? ¿Qué dice el acta? Claro, la causa es así, es el robo y otros delitos contra la Junta Electoral, de lo que se desprende, que estaban hablando de lo que ocurrió ese día, del robo y quema de las urnas. Y estabas hablando de las condiciones de detención, en esos 8 días estuviste en esa celda de 5x5 con no menos de 15 personas en forma permanente y les daban de comer... ¿Dónde dormían en esa celda de 5x5? En el piso, en uno al lado de otro, en colchones que aporta la familia de los presos y que nos llevaron algunos compañeros. La comida se la aportan a cada uno de los presos y también a nosotros, los familiares, dos veces por día. Agua también hay que llevar. ¿Y a vos quién te llevaba, perdón? No, mis familiares, mis compañeros. Que sabían que estabas ahí. Igual estabas incomunicado hasta ese lunes que pudiste declarar. Hasta ese lunes al mediodía, sí, estuve incomunicado, hasta que recién al mediodía pude ver a un abogado, pude declarar, también los otros detenidos. Y como digo, la causa no avanzó en un milímetro, no había hasta casi el jueves, no había ningún avance, ningún testimonio, ningún detenido real por el robo de las urnas. Ahora, es un atropello impresionante, aún si hubieras vos quemado las urnas. ¿Cómo se llama la fiscal que intervino, la fiscal a la que hay que ser responsable de esto? Bueno, la fiscal es la fiscal Carrizo, el juez Pérez, que vamos, por supuesto, hacemos responsable de todo lo sucedido y todos los daños que nos han causado. Y vamos a demandar a la fiscal por este atropello, sí, seguro. José, se está por ahí, lamentablemente no te pudiste enterar mucho, pero sabés que hubo, fue unos 8 o 9 días muy intensos sobre lo que pasó en Tucumán, mucha gente en las plazas, cuestionamientos de distinta índole, pero una elección muy cuestionada. ¿Cuál es tu balance? ¿Qué crees que pasó en Tucumán en esta jornada? Sí, bueno, yo soy un militante político en el partido de izquierda, tengo plena conciencia de lo que es Tucumán en los últimos 15 años, hace 10 años que participo de una movilización que existe, que se da en la Plaza Independencia por familiares y víctimas de la impunidad de Tucumán, que se inicia con el caso de Paulina Lesbos, y sé que la impunidad en Tucumán es el registro que marca el día a día. Estas elecciones no son otra cosa, no fueron otra cosa que una expresión de toda esa impunidad en la manera en que, como les digo, 25.000 candidatos se acoplaron a un cargo ejecutivo como el gobernador de la provincia con la lista de Frente para la Victoria, y, bueno, por supuesto impugnamos toda la elección, reclamamos la inmediata anulación de las elecciones, y llamaron a nuevas elecciones sin acoples y con la libertad de los ciudadanos de votar por su conciencia y no por la movilización bajo presión de los punteros y de las ládivas, y ya son costumbre de Tucumán. José, lamentamos mucho tu situación, la verdad que es de una gravedad escandalosa, así que te mandamos un saludo desde aquí, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por preocuparse y, sobre todo, por difundir este tipo de situaciones. Bueno, habrá que ver cómo actúa la justicia en relación a esta causa que ahora va a iniciar el pueblo obrero. Ah, la fiscal la tienen que sacar inmediatamente, es un verdadero escándalo lo que hicieron, ¿eh?